¿Están listos para conocerlos? ¡Hola a todos! ¿Qué jugaremos primero? ¿Al escondite? Splashy Bubbles en Natio Kids Algo suculento se está cocinando Como la sal y la pimienta, tocino y huevos ¿Qué es una mantequilla? Creo que no ¡Ahora sí! ¡Llegó la hora! ¿La hora para qué? De separar tu plato de diversión ¡No más de dos minutos en el horno! ¡No! No te pierdas el menú de divertidos shows que preparamos para tu fin de semana ¡Esto es todo! ¡Qué delicia! Solo en Natio Kids Y cuentas los planetas Orbitando el sol En cada uno hay Algo muy genial Con amigos de otro planeta ¡Sí que vas a aprender a divertirte con el universo! ¡Abrochate el cinturón! ¡En marcha! ¡Pero sobre todo! ¡Aprenderás! ¡A aprender! ¡Qué palabra terrícola tan graciosa! ¡Sí! ¡Suena bien! ¡Ready, jet, go! Lunes a viernes por la mañana en Natio Kids Cuando encuentras un amigo con el que realmente te entiendes ¡No te entiendo! ¡Cach! Puedes enfrentar cualquier tipo de aventura a su lado ¡Esta es la aventura que hemos estado buscando! ¡Genial! ¡Vámonos! Por más peligrosa que parezca ¡Ah! Y una cosa muy segura es que una tarde jamás será aburrida ¡No te pierdas! ¡Las aventuras de Blinky Peel! Lunes a viernes por la tarde en Natio Kids ¡Aquí pasan días en los que se viven cosas espeluznantes! ¡Especial a prueba de sustos! Del 23 al 31 de octubre por la tarde en Natio Kids La amistad entre un alien y un chico como Erwin Walsh ¡Eres el único amigo que he tenido! Solo puede florecer gracias a un agente alienígena y una vaca mutante que harán lo imposible para capturar a Jaime ¿Quién estará toda brigadita este invierno? Pero este par demostrarán que la amistad sin importar la especie siempre triunfará ¡No te pierdas! ¡Jaime y sus tentáculos! Lunes a viernes por la tarde en Natio Kids Él rompió todos los récords con su mayor habilidad ¡Escapar! ¡Tras él! ¡Síganme! Y nos atrapó con sus divertidas aventuras para salvar a sus amigos La primera parte de su brillante plan bajan a estas dos camiselas de aquí ¡Bienvenido al mundo mágico de Robin Hood! Lunes a viernes por la noche en Natio Kids ¡Hey! ¡Alvin! ¡Amigos! ¡Van a conocer al hombre lobo! ¡Ah! ¡Muchachos! ¿Oyeron eso? ¡Ay! ¡Sí! ¡Lo que escucharon! ¡Vámonos! ¡Ajá! 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 A continuación, el laboratorio secreto de Thomas Edison.